Un interesante encuentro sirvió como base para conmemorar en la localidad el 35 aniversario de los ayuntamientos democráticos, una importante efeméride que fue analizada de la mano de algunas de las personas que han formado parte de estos en el municipio, contribuyendo con ello a construir el Gines democrático que hoy conocemos. Organizado desde la Asociación Agoragines y la Concejalía Municipal de Participación Ciudadana, la jornada tuvo lugar el pasado viernes en el Salón de Actos de la Casa del Mayor. La cita se desarrolló a modo de debate en el que participaron miembros del primer Ayuntamiento Democrático de Gines de 1979 como Manuel Camino Míguez, Fernando Pacheco, Miguel Montiel y Manuel Camino Melo, además de algunos de los alcaldes que ha tenido la localidad a lo largo de estos 35 años como el propio Manuel Camino Míguez, Francisco Muñoz y el actual Manuel Camino Payán. Moderado por Carmen Mora, el debate partió de un análisis tanto sociológico como político y urbano del municipio en 1979 para ir poco a poco, analizando la evolución a todos estos niveles de la localidad hasta la actualidad, todo ello poniendo en valor el papel de aquellas personas que han ejercido la política en estos años trabajando por Gines. Durante el encuentro se puso de manifiesto también como el perfil de ciudadano de Gines ha ido cambiando, adquiriendo más conciencia de sus derechos y deberes y entendiendo al Ayuntamiento como su administración más cercana. Con un balance de estos años y las miras puestas en el futuro, concluía este interesante encuentro en el que no dudaron en participar también varios de los asistentes planteando sus reflexiones al respecto.